Hola queridas amigas del canal Manualidad de la Hormiga, el día de hoy vamos a realizar este proyecto súper bonito, fácil y sencillo, una manualidad navideña ideal para esta época tan maravillosa del año. Es un pocillo o un vasito decorado con la galleta de jengibre elaborada en porcelanicrón. Estos vasitos que vienen en porcelana pueden ser lo que son los vasos de vidrio, puede ser un portarretrato para que ustedes se animen a realizarlo. Espero les guste este proyecto y nos acompañen en la elaboración. Amiguitas, vamos a trabajar porcelanicrón, color mostaza, esferas para lo que es el cuerpo, la cabecita, las piernas y los bracitos. Entonces iniciamos, súper sencillo, sin moldes. Pueden trabajar dándole la forma con la mano o pueden utilizar una espátula. Armar lagrimitas. Este sería ya el cuerpo, presionamos un poquito y ya quiere el cuerpecito de la galleta. Para la carita utilizamos lo que son las cucharas medidoras. Presionamos. Ya queda la carita, hundimos un poquitico que nos quede un poquitico más flada. Para las piernas, vamos a trabajarla con la mano. Armamos una lagrimita que nos quede del mismo tamaño las dos. Voy a utilizar esta herramienta, un estilete. Mira amiguitas, cortamos acá. Doblamos hacia arriba y ya nos quedan los que son las paticas. Hundimos o de pronto con un palillo de brocheta, ustedes le dan la formita, hunden y luego giran hacia arriba y ya quedan lo que son los piececitos. Hundimos las manitas de la misma manera, armamos lo que son lágrimas. Simplemente es este movimiento adelgazando lo que es la esfera. Que nos queden las dos del mismo tamaño aproximadamente, lo mismo, hundimos, pegamos. Hundimos un poquitico y pegamos. De esta manera quedan las manitas. Vamos a trabajar porcelanicrón blanco para armar lo que es la crema que hemos colocado en esa partecita. Ahí de pronto no se alcanza a percibir bien. Colocamos sobre eso la galletita de gengenio. Hacemos una tirita redonda. De esta manera. Con la tira que hicimos de porcela de cron, armamos acá. Voy a armar una M. Voy a aplicar pegamento para que pegue. Colmón, madera. Vamos a colocar el cuerpecito, aplicando siempre pegamento para que no se le vaya a soltar. Dos bracitos. A la cabecita aplicamos lo que es pegamento. Colocamos un palillito. Con una de las cucharitas más pequeñas podemos marcarle la boquita. Hondimos un poquito. De esta manera. Ya queda la boquita. Pegamos los ojitos. Dos bolitas pequeñitas para colocarla en esta parte. Por planicron blanco vamos a armar lo que es la decoración ya blanca que trae la galleta. En la cabecita en la cabecita, en los brazos. Si. ¿No? No. El riesgo. No. Aquí vamos a colocar estas piezas en los zapaticos, unas jovaladas. Vamos a colocar esas piezas jovaladas en los zapaticos. Adiós. Gracias por ver el video 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 Acá tengo escarcha Le vamos a aplicar lo que es la cremita en la cabecita Amiguitas de esta manera que ha terminado lo que es el proyecto Una idea muy fácil, muy sencilla Espero les haya gustado la idea No se les olvide compartir nuestros videos Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad